Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estaba buscando algo para hacer, la verdad que hoy fue un día bastante tranquilo, hice un vivo hoy en la tarde justamente porque no había tanto tema de los que conversar y entre todo eso me encontré con un tiado disc que me encantó y me pareció fantástico realmente como para hablar un poquito al respecto. Se llama NBA Players Hostiables, hostiables de hostia digamos, jugadores odiosos que le darías una así con la mano bien abierta porque realmente son insoportables y la verdad que me pareció interesante porque acá hay nombres de jugadores, unos cuantos que son realmente bastante, bastante odiosos. Así que vamos a hacer este tier list que realmente me llamó muchísimo la atención, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita de juego, de verdad un montonazo y empezamos con Pain, empieza Pain por allí. La verdad que no lo tengo a Cameron Pain como tan odioso, tan 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 odioso, hay jugadores que bueno, por su estilo de juego algunos puede, que se yo, algunos un poquito más, un poquito menos, me olvidé de decir, las categorías son fantásticas, no las hice yo ni nada por el estilo, hice a full, que sería darle de bomba así a full, corto pero intenso, dos hostias y a casa, collejón y no, caricia. Ese es el último que no sé si alguien de los que están aquí va a entrar por allí, capaz que algunos sí. Esto es muy a título personal también porque hay gente que algún jugador le caerá mejor que otro, capaz que si alguno de los de su equipo es medio insoportable, ellos lo toman de otra manera, como que no les molesta tanto, eso siempre es algo que suele suceder y es algo muy, digamos, de cada uno. Pero para mí Pain realmente no, no, podríamos ponerlo aquí en la categoría, en la cuarta, digamos, en intensidad de hostia en este caso. Así que, no, Pain no me parece tan odioso, tan insoportable en este caso. En este caso Killian Highs tampoco, la verdad que Killian Highs no, Killian Highs lo pongo en el último, digamos, caricia total, o sea, no, en este caso para nada. Malik Beasley, Malik Beasley, Malik Beasley tiene sus momentos, lo pondría aquí también en Coyejón, lo podría llegar a poner por allí. Ya he visto dos o tres que van a ir arriba en a full, segurísimo, segurísimo. Donovan Mitchell no es uno de ellos, la verdad, Donovan es bastante correcto en general, caricia para Donovan, caricia 100%, la verdad que no lo veo como un jugador que sea insoportable, nada por el estilo. Pero, Green es un poquito, Green sigue, que si lo tenés de rival, le gusta mucho hablar, le gusta mucho calentar el ambiente, un poco Green, vamos a ponerlo acá. No es de los más insoportables, podría llegar a serlo, si sigue evolucionando esa faceta de él, pero realmente podríamos ponerlo ahí en un nivel medio. Anthony Davis, por su parte, no sé por qué está acá, porque la verdad que Anthony Davis no es muy pesado ni nada por el estilo, no es tan hostiable, digamos. Es un poco hostiable decirle, bueno, deja de romperte, loco, pero no en el sentido, digamos, de que sea insoportable o algo por el estilo. La verdad es que Davis, no, para mi gusto es caricia total, o sea, es un jugador súper bien, nunca mala onda, o sea, con los rivales tampoco, la verdad. Yo al menos no lo tengo conceptado de esa manera, capaz que alguno me dice, sí, para mí es insoportable. Para mí, sinceramente, no, no del todo. Irving es el típico que podría llegar a ser medio hostiable, pero por nivel, ¿no? Porque es el típico que, digamos, que te hace un jueguito y te hace una magia por allí, y si sos al rival tenés ganas de bajarlo. Pero no lo veo tampoco de esa manera. Vamos a ponerlo aquí, casi por aquí en Collejón. Un cuarto nivel en este caso. No me parece odioso y nada por el estilo Irving cuando juega, al menos. Mi concepción, reitero. Nos vamos acercando más a algunos que son un poquito más complicados. A ver, Cole Anthony. Cole Anthony es un poquito sobrador también. Es uno de esos jóvenes, digamos, que les gusta mucho mover la pelota y que te miran mal cuando te hacen un punto. Y es esa camada, digamos, de jugadores jóvenes que vienen muy subiditos, podríamos llegar a decir. Colin Sexton tiene un poquitito de eso también. Colin Sexton tiene un poquitito de eso, pero no sé si da como para ponerlo ahí arriba del todo. Lo pondría en un cuarto nivel. No sé si da como para la hostia ahí a casa. Así que en este caso lo voy a poner por allí. Por Zingy, por su parte, me parece un caso parecido al de Davey. O sea, le daría como para decirle, bueno, loco, no te lesiones más y a ver si jugás un poquito más seguido. Pero dentro de la cancha no me parece un jugador desagradable de nada por el estilo. En mi consideración. Tenemos ahora a Gary Trent. Gary Trent entraría aquí probablemente. Por ahí andaría, creo yo. Pero no mucho más que eso. O sea, no me parece tampoco súper insoportable de nada por el estilo. Es otro joven que le gusta, digamos, ese rifirrafe si se quiere, pero no lo pondría tan allí. Nos empezamos a acercar a otros un poquito peores. Vamos a empezar con Smart. Smart claramente está en el top 2. Voy a ser cariñoso para con él y voy a poner corto pero intenso. Creo que es bastante, bastante, bastante insoportable Smart. Tenerlo de rival es complejo. Es complicado la verdad. No me gustaría, no me gusta enfrentarlo. Digamos, un jugador que la verdad le gusta, le gusta mucho ir a ese jueguito, digamos, en el límite. Es realmente, es el típico jugador que si lo tenés en tu equipo lo amás. Y si lo tenés de rival lo odias y le decías lo peor. Es tal cual así. A los Patriots, voy a poner un caso que no está acá. No sé por qué. Pero algo por el estilo que si lo tenés lo amás y si lo enfrentás lo odias. Es así tal cual. O sea, 100%. Por eso lo pongo por ahí arriba. No lo pondría arriba, arriba, pero lo pongo por ahí arriba. Y Manuel Quickly, yo lo pondría por aquí abajo también. O sea, como estos, digamos. El típico que, bueno, sobre un poquito, pero no me parece tan insoportable. Digamos, como para ponerlo arriba del todo. Malstander. A Masternal le he visto algunas actitudes que, bueno, le gusta. Es el típico, al ser pivot es diferente. O sea, para los pivots hay otra medida, claramente. Lo voy a poner en el tercer nivel, digamos. Para los pivots hay otra medida. Se juega de otra manera. Es más físico el juego para ellos. Es diferente. Tienen cositas a veces. Algún rifirraf, lo que sea. Que es complicado, pero sí que... La verdad es que a partir de eso podrían subir a escaloncito. Pero tampoco me parece insoportable nada por el estilo. O sea, más o menos. O sea, en un nivel medio podemos llegar a decir. Dillon Brooks. Dillon Brooks claramente es a full, a full, a full. Total. Dillon Brooks a full total. O sea, totalmente. Dillon Brooks es insoportable, la verdad. El típico también, parecido a Marcus Marquez. Si lo tenés, lo querés. Y si no lo tenés. Pero me voy dando cuenta que últimamente los de Memphis Grizzlies incluso no lo quieren tanto. Porque se le va mucho la cadena. Se le salta mucho la cadena. Se le va la pinza, digamos. Se le va demasiado últimamente. Es como que está en otra. E incluso los fanáticos de Grizzlies se han empezado a hartar un poquito por allí. Así que no. Bueno, claramente hostiable a full. O sea, sin duda alguna Dillon Brooks. Sin duda alguna. Envid para mí es un jugador increíble. Fantástico, maravilloso. Me encanta. Dámelo siempre. Jugador de los mejores de la NBA. Pero para mí es a full. Para mí es acá arriba. Porque es muy llorón. Pide todo. Todas las faltas. Cualquier cosita. Lo tocas así con un dedo y ya grita. Y hace pantomima. O sea, llorón a full total. Llorón a full total. Y en esta categoría me voy a adelantar un poquito. Pero entra Luka Doncic también. Perdón. Lo amo a Luka. Me encanta. Dámelo siempre. Me parece el jugador con más proyección de toda la NBA. El de los jóvenes. El que quieran. El mejor de todos. Luka. Lejos. Me pueden poner a Tatum. Me pueden poner, no sé, a Jamoran. Me pueden poner al que ustedes quieran. Para mí el mejor de todos lejos es Luka Doncic. Pero llora demasiado. O sea, es insoportable. En unos momentos es insoportable. Pide absolutamente todo. Protesta absolutamente todo. O sea, es de darle así con la mano abierta. Pero completamente. Una bien, bien, bien dada para que deje de protestar. La verdad que creo que en este caso estamos todos de acuerdo. Creo que hasta el fanático más fanático de Luka está de acuerdo que a veces se le va un poquitito la mano con las protestas. Así que a partir de esto creo yo que podemos ponerlo por ahí arriba también. Howard. Howard es otro caso similar a Turner pero peor. Pero plus. Lo voy a poner en este lugar. Corto pero intenso. Más o menos. Más o menos. No es súper, súper odiable. Pero tiene momentos que a veces sí. Que a veces sí que se le va un poquito. Grayson Allen obviamente entra en el primer escalón. Grayson Allen es súper odiable. Súper odiable. Juegos que a mí me encanta también. Otro que me fascina. Pero súper odiable. Entiendo perfectamente que si vos lo enfrentás, digamos, la verdad que lo odies por supuestísimo. O sea, totalmente. Totalmente. Grayson es un jugador súper odioso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, Bridges. Obviamente después de todo, a todos nos cae mal. Todos le decíamos medio que lo peor. Así que bueno, también un jugador que obviamente no sé si era tanto. O sea, yo antes de todo lo sucedido probablemente lo pondría por acá. Entre el 2 y el 3. Pero ahora obviamente que se ganó. Se ganó el odio creo que de todo el mundo. Y Dejounte Murray la verdad que no lo tenía tan metido por allí. Pero últimamente lo tengo en odioso fuerte. Y en un top incluso. Lo tengo en odioso fuerte fuerte. Porque ha hecho cosas últimamente. Jugando en el crossover. Jugando en todas estas ligas, digamos, menores. Que la verdad, o sea, no sé qué le pasa a Dejounte. Pero como que no. O sea, un poquito más de humildad. Dejounte que no le ganó a nadie todavía. Tiene la... Es que ni participa en Playoffs la mayoría de años. O sea, no es que es, no sé, Envid. Que vos decís, bueno, Envid no tiene ningún anillo. No, Jokic. Pero bueno, sabemos de la calidad de jugador que son. Es que Dejounte... No sé ni si participó en Playoffs algún año. Uno o dos. O sea, hace mil años. Estos últimos años. En los Playins ha dado vergüenza. O sea, la verdad es que no... Con Banchero. Ese rifirrafe también. O sea, no. La verdad es que odioso a full. Para mi gusto. Para mi gusto de Dejounte. Se ha ganado últimamente mi odio de manera bastante, bastante, bastante fuerte. La verdad. Batum. Batum la verdad que no lo tengo yo tan conceptuado como tan odioso. ¿Ustedes sí? No sé por qué está acá. Déjenmelo por ahí abajo en los comentarios. Pero para mi gusto Batum. O sea... Podemos ponerlo aquí en todo caso. Pero... No lo tengo tan insoportable a Batum. Sinceramente que no, ¿eh? Para nada. Para nada realmente. Tyler Hero lo podemos meter acá. Tyler Hero entra en esa categoría de jovencitos medios sobradores. Es espectacular. Tyler Hero obviamente es espectacular. Pero sí que es cierto que a veces... Ah, se le va un poquito. Es cierto, a veces sobra demasiado. Algunas caritas, algunos gestos, algunas cositas por allí. Puede llegar a ser medio insoportable. Por momentos. Michael Porter... A Michael Porter no lo tengo en esa categoría yo, la verdad, ¿eh? A Michael Porter... Con Michael Porter caricia. Caricia total. O sea, no lo veo muy sobrador nada por el estilo. Y a Zion Williamson la verdad que lo hemos visto poco, pobre. Pero tampoco lo tengo muy así. Así más o menos quedaría mi ranking, ¿no? Capaz que me quedó medio vacía la sección 2. Corto pero intenso me quedó medio vacío. Capaz que podemos bajar a alguno de estos a corto pero intenso. Pero ¿a quién? ¿A quién? No quiero bajar a nadie, la verdad. Bueno, a DeJounte capaz. Porque últimamente sí que ha sido medio insoportable. Pero en ligas capaz que un poco menores. Capaz que la NBA no es tan insoportable a priori. Podríamos ponerlo acá. En este primer lugar. Aquí, aquí mismo. Pero me cuesta. Pero creo que algo así quedaría la cuestión. No sé qué piensan ustedes. Les voy a dejar el link ahí abajo para que ustedes me vayan diciendo. ¿Cuáles son los jugadores más hostiables de todos estos? En su consideración. Porque cada uno tendrá la suya, ¿no? Porque siempre en estos casos hay algún encontronazo. Algún enfrentamiento de alguna serie de playoff. Estoy seguro que si le preguntás capaz que a algún fanático de algunos otros equipos. Que Dylan Brooks por ahí no ha tenido ningún problema con ellos. Dylan Brooks está muy por acá también. Capaz que lo bajamos a Dylan Brooks y lo ponemos a DeJomte por ahí. Dylan Brooks puede estar ahí en el borde. Porque capaz que muchos equipos, digamos. Si bien es bastante insoportable Dylan Brooks. Es cierto que en estos últimos playoff eso me quedó muy en la retina, digamos. Después de la lesión de Gary Payton. Después de, bueno, algunas faltas medio feas. O sea, es cierto que está muy reciente. Pero capaz que le preguntás a algún fanático, no sé, de Atlanta por Dylan Brooks. Y te dice, la verdad que nada. O sea, ni idea. Entonces a partir de eso, no sé, como que nos quedó mucho en el pensamiento de esas últimas situaciones. Pero, no sé, por ahí podría andar para mi gusto. Por ahí podría llegar a andar eventualmente la cuestión. Pero díganme ustedes a ver qué piensan. Teller Hero es muy hostiable. Teller Hero creo que no. Me sorprende un poco de Batum. Gary Trent es un poco hostiable quizás. Lo podemos subir acá a Gary Trent. Porque le gusta un poquito sobrar un poquito. La situación sí que le gusta. Le gusta hacerse ver, digamos. Y poner caritas y eso. Le gusta un poco. Pero por ahí podría llegar a andar. Creo yo que por ahí medio que podría llegar a andar eventualmente. Así que bueno. No sé. Díganme ustedes qué les parece este ranking. O si lo cambiarían. O si pondrían alguno más arriba o más abajo. Así que bueno. Hasta aquí el video. Like, suscripción, campanita. Un video bastante diferente. La verdad que es lo todo. Nada que ver. Pero como les digo. No hubo mucha cosa para comentar hoy. Y me pareció interesante hacer un video así. Un poquito más distendido. Y más divertido. Si se quiere. Respecto a esta cuestión. Así que bueno. Like, suscripción, campanita. Como les digo siempre. Si el video les gustó. Y por supuestísimo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!